Dame permiso, veja, yo voy ahí en el teclado No, vete a la foto Magneto, jochicho, Magneto, jochicho, dame un besito Ahí está Magneto X-Men, los furros punados ¿Dónde estoy yo? Yo no sé quién soy ¿Dónde estoy? Ah, soy el... Este furro este ¿Dónde estoy? Sacil furra te tocó Sacil mamada Como siempre, configuración culera del pinche Free Fire Está grabando Está grabando Ahí está el Haru Ay, qué mierda, pero yo no voy a salir en este gameplay, ya no hay chistes Son puros personajes de, pues, los pinches gringos Sí, o sea, la mitad son japoneses Pues yo no soy japonés, yo soy saiyajin, amiguitos Maldición, como que no me van a pagar Ya, pendejo, luego se lo toman en serio los retardados Ah, sí, ¿verdad? Qué mierda, ya, y no le han dado su 70% Mira, todo chiquito el diablo peludo Por cierto, estamos jugando con un control que no habíamos usado antes, pero ustedes no lo ven Porque está en 100 No hay doctor, don chiquito Hola culeros, hoy les voy a hablar de por qué la saga del padrino no vale verga X de A-A-A-A-R-I-A No, qué mierda, amigos Ay, aquí estoy yo, pero versión Yankee Qué es esto, parezco Chuck Norris No soy yo, amigos, los gringos nos están engañando Creo que odio a los estadounidenses I hate you, Bill Gates Qué mierda Ya, pendejo, ven Ay, no me sale nada Yo no he dicho eso Ah, perdón La costumbre Ya, venga, quítate Así interpretan los gringos a Whiz Qué mierda Así es tan feo, pero no es para tanto Ah, qué mierda, mucho Whiz Ay, por qué el Capitán América Ah, los odio, malditos americanos Están obsesionados con ese país A ver qué tienes con Trator Es rubio, pero no es americano Es nórdico Ay, se crece a Yayin, ese puto Qué mierda, amigos Ay, qué Yo soy Japo, pero hablo perfectamente Pinche en alfabeto, ese es al inglés, o sea Up to the world For freedom Democracy Blood with Smiles No one of the world Ay, ay No, amiguitos, es puro pedo Yo soy progresista Ya vieron los nuevos cómics de Marvel Ay, ya te descubrimos Tú eres al Naruto Naruto No, no hablo como Joe Yo hablo más grueso Yo estoy más verga ¿Qué les pasa? ¿Cómo me confunden? Que hablemos los dos English No quieren decir Que seamos el mismo vato Maldito racista Maldito racista Unidimensional Yes Ya pues, muestra el culo Tetazo culo, dice Y el torno Huevo, las dos Falso dilema Mira, calacas chidas Es el Dead Six El Dead Six Voy a agarrar al Dead Six Mienden Voy a agarrar a la verga Otro Dead Six Dead Six y meta al Dead Six Ah, sí Golden Dead Six Agarraste el vivo el fascismo Arriba Franco Dice el pendejo Arriba Franco Su hordi estaría orgulloso Sí No ¿Me lo puedes poner rojo y amarillo? Mira los Dead Six No se masturben, amiguitos No cojan con negros Pudejo ese Que mierda, amigo Que es esta mierda Dura mucho X-Rape 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 Tu mierda ni dura Ahora sí Que mierda, amigo Maldito metal Maldito metal Maldito metal Dexex Ah, sí Me encanta mucho El nivel de profundidad De metal Dexex No es tu clásico Personaje OP Con motocicleta Wario Dexex No vale verga ¿Listo para la diversión, amiguita? Se acabó Alguien dijo Wario Dijimos Wario, no Wario Man X-Rape Toma eso, pinches Dexex Este El de metal Dexex Satánico Ah, ya se hizo satánico El pendejo O cojan de par Cojan con negros Ya Pues eso es lo que diría Un satánico Ah, que mierda Que mierda, amigo Dexex De metal Arriba Franco Oh, Swordy Lo haré por ti No hablamos así Ahora vamos a la publicidad La espada de Swordy Está hambrienta Actualización finalizada Joder, no Deadsex Aguántala, tío Claro ¿Dónde se derramarán esas Joder El gran Franco Ha derrotado a Dix Murió Deadsex Viva el sexo Viva mi españita Mira, mi españita Mira, mi españita La tengo aquí Mira, momento Gameplay de fondo De pulos urrados Momento romper rocas Con mis puntas Pinche dios nórdico Ahí peleando En un callejón Ahí todo asqueoso Enche Baltimore Ahí todo culero Y criminal Good Good ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mierda? Good Good Give up Good Not good Ay, ay Capitán inútil Capitán sabrosa Pero culera Prepárate un hueco Mary Sue Power Mira, aguanta el femenino A ver, toma esto mochito Toma esto mochito Ah, me oprime Ah, qué mierda No puede hacer nada en el aire No, por nada me dicen El doctor simp Qué verga satanás Qué verga satánica No, está bien rica Cálmate Pinche diablo Ah, es que es el diablo O sea, es foto Tocar Tocar lo que sea Es el diablo Doctor extraño Doctor fricaso Ya, todos son españas De España colonizando Me voy Ya no quiero pelear No, qué aburrido Me voy Viva España Mira, España contra Bolivia A ver, colonizame esta A ver, a ver si Luis No, ¿verdad? No fue contra mí Contra Bolivia Ah, me mató Bolivia Dominicana Justicia filial Dominicana Dexex Poquita de Dexex el pendejo A ver Porque me gusta Los bolivianos amamos Los Dexex Los bolivianos A los bolivianos nos gusta Dexex Los mam Los mam Los mam Los mam Los notrafor Los notrafor Mira España otra vez Es tan comer que se le volvió Ahí Su pinche brazo, ve Con las pajas Ciberbéticas Y se volvió Rastafari Miren el de la carita Ciberbético Y Rastafari O sea, ya Pecho abominación Ah, España Oh, ese es el Doom También A ver si te dio un chiquito Porque también Chiquito Y te tira Y te tira Te tira garrafones Y almohadas Un chiquito contra Jaro Que te arroja No indirectas Si Se pelea en Twitter Velo Haruza el diablo En este juego Mi nombre es El Rocket Un chiquito Al servicio de Zoro Seattle Artur Rock Aronato First Seattle Wow Haru y Doom En un solo video Que épico Ah, ya también es Sim O sea Que verga No lo entenderías A mi Es que chuli Te entiendo Ah, o sea También Pendejo medieval También tiene este Pistolas Y Ah, los pechos Pitbull de meta Oh, sí Ah, sí Los pitbull de meta Así, sí Que se coman un bebé Ay, sí A quién le importan Los frutos bebés ¡Ahí te caes! ¡No! ¡Qué te caes! Dallas Azul Dallas Azul Dallas Azul A ver Que te enteras Que te voy a dar Una putiza, amigo ¿Te enteras? A ver Negan el holocausto No, a ver ¿Por qué negan el holocausto? ¿Cómo negar el genocidio? No sé De la raza seréllina El genocidio de la raza seréllina A la raza super-gyn Así sucedió Aunque la de nuevo Super diga que no ¡No! ¡Qué mierda! ¡Es debutante Falco! ¡Casa Infante! ¡Casa Infante! ¿Qué pasa? Mira, qué épico crossover Casa Infante y Vegeta Casa Infante y Vegeta Y vive Españita En un solo video Y el Dallas Azul O sea ¿Qué te enteras? ¿Qué te enteras? Que te voy a dar una putiza De eso, pinche este A ver, a ver ¿Eso te gustó, amigo? ¿Te gustó? A ver ¿Qué te enteras? Que te voy a dar una verga Una verga O sea, no la de cualquier verga Ahí te dio una verga Ahí te dio una verga A ver ¿Quién es el mentor Pitufo? Pitufo Argumentos Contra Pitufo Español Ah, los dos son españoles ¿No? ¿Dallas? Sí, ya España el juego Pitufo Franco Contra Pitufo Argumentos Así el Dallas Debatiendo B-Like Puta A ver Que te enteras ¡Españita! ¡No puedes perder! Ah, no Que te enteras Que vas a morir A ver, ¿te enteras? ¿Qué verga? ¿Qué verga? Que te enteras Que mierda ¿Qué mierda, amigos? Ah, ya Viva mi Españita España Dominando el mundo Mientras tanto Ambro Disculpense Por conquistarnos Una indemnización De mucho dinero Para mi cajita Para mi mulita Canción mamada Canción mamada De Furious Ram ¿Qué? Jaluken No, le dio una patada Jaluken ¿Por qué nadie me dijo Que no se podía hacer esto? ¿Qué? Dex Ex mamado Dex Ex mamado Auxilio ¿Qué pasa? Eso te pasa Voy a pagar Uh, me lo voy a jalar ahora Me voy a agarrar a poder a Ario Ario man contra del sex Veo porro y tengo sexo Veo sexo y veo, o sea Veo sexo y tengo porro Veo, bueno, técnicamente Realmente El orden de los valores Poder ario A la verga, el poder ario Te mandaste a la quinta verga Hasta la quinta verga ario Ya vas a ver Nostra Ford No sacarme la decisión De navidad En mi moto a pasear Ya, Dex, extra, tranquilízate Verga, ve, bro, che A ver, calcifer Dime que no vale verga el hombre araña Negro, ahora Mira las pruebas Aquí están Poder ario tirado ahí No, pinche de sex bien op Ahí dice un besito Uy, mi moto de guardia Adiós, macazos Gracias a Spider-Man Negro Por tu diversidad ¡Suscríbete al canal!